una adivinanza dale dime que hace una vaca en el baño no se dime va a cagar mira cabrón que sabes de que murió el disparo de que donde disparo oye padre que le dijo un jaguar a otro jaguar que le dijo how are you estoy wey que pedo como se llama la hija de jackie chan como maruchan